Se rirán, se rirán, pasando las notas Ha pasado los años, ya no estamos tú y yo Se quedaron los años y se muere el amor ¡Ay, chaval! ¡Dame samba! Se quedaron los años, ya no estamos tú y yo Se quedaron los años, ya no estamos tú y yo Se quedaron los años, ya no estamos tú y yo Pa' que te parecía algún partido Y sin nadie no ese más que quiero sentir Le gusta que te vayas, un poco de doce Dice con esta no sé qué lo que estuve por su Cuando lo te dicen, cuando lo destruen Cada vez me tira el amor bastante libre Vamos a destruirte la cruz Personas te lo he contado Te gusta como maño, te gusta como tanto Mami yo lo sé un santo Por eso sirve mucho, por favor no quiero llanto Estoy loquito por darte un beso De que te lo deje más loco A mi si te cojo Te rojo la leche y me rojo Es una cosita que sube que valga No me llame hoy 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 Porque el cuerpo mañana no trabaja Es una cosita que sube que valga No me llame hoy 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 Porque mi cuerpo mañana no trabaja No me llame hoy 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 Vamos girando en la arena, voy a curar la calza con la vuelta ¡Vaya! No a pie de la arena, porque mi cuerpo mañana nos lavaba Y bajando tu cuerpo, deja la harana, porque no me la voy a la mentira No a pie de la arena, porque mi cuerpo mañana nos lavaba Lo que quiero en esta noche, no la faltamos la cabeza Y no puedo llegar, ya no puedo hacer besos ¡Voy a llegar, ya no puedo pensar! ¡Vaya! Lo que quiero en esta noche, no la faltamos la cabeza Y vamos a la marina, derrubo la cerveza Te salgo aidades con tu gola y de la masa Vamos girando en esta noche, no la faltamos la cabeza Y vamos a la garina, voy a curar la cabeza Pero no vino una actividad de la lámpara Pero no vino un chocolate de pesteza Vamos girando en esta noche, no la faltamos la cabeza Y vamos a irnos con tu gola y de la masa Y empezaremos al río de la cama y terminaremos encima de la mesa No digan, miramos así más y caben Vamos arriba, mami, mira, esto es un ruso ¡Ja! Esto es un piregrino ruso, ¿ok? No digan, el ron con la cerveza ¡Eso es characa! El chocolate es un ron pesada Esto es para todas las mamis Desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganar sus gramos ¡Esto es para calentar el papi! Esta noche va a partir el partido ¡Vamos a partir con el piso del partido! ¡Vamos a partir con el piso del partido! ¡Vamos a partir con el piso del partido! ¡Eso es characa! ¡Señor es characa! ¡Esta noche va a partir la tropa del partido! ¡No quiero que estés lista para llegar con el dolor del partido! ¡Bye, bye!